La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprobó este miércoles por mayoría la resolución que exige poner fin del bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la nación de Cuba hace más de 60 años. Tras un año de pausa por la pandemia, Cuba volvió a llevar ante las Naciones Unidas su denuncia, del embargo que desde 1992 se viene aprobando anualmente con un respaldo abrumador de la comunidad internacional. Ahora la Asamblea General está votando el proyecto de resolución a barra 75 barra L97 que lleva por título la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América sobre Cuba. Por favor, rogamos a las delegaciones que verifiquen que sus votos están bien reflejados en pantalla. Por favor, interrumpan el funcionamiento del mecanismo de votación. Los resultados de la votación son los siguientes. A favor, 184. En contra, dos. Abstenciones, tres. El proyecto de resolución a barra 75 barra L97 queda aprobado. En esta ocasión, el texto salió adelante con 184 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. En la sesión, la mayoría de los ponentes rechazaron las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra la isla, que se agravaron durante la pasada administración del ex presidente Donald Trump y que no han sido retiradas durante los meses que ha llevado el mandatario Joe Biden frente a la Casa Blanca. Bajo el mandato de Trump, se impusieron a Cuba al menos 242 medidas coercitivas que aún permanecen inalteradas en la administración de Joe Biden. Desde abril a diciembre del 2020, el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de 3.586.9 millones de dólares, lo que sumaron a las afectaciones del periodo anterior. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.